El Chantolo en Huatusco. El pasado sábado 27 de octubre se llevó a cabo en la ciudad de Huatusco la celebración del tradicional Chantolo, el cual congregó a más de 1.500 participantes, entre adultos, jóvenes y niños de todas las edades, vestidos de catrines, charros, diablos, jarochos y mucho más. Todos a un mismo ritmo desfilaron conformando una vistosa comparsa a lo largo de las principales avenidas, atrayendo así turismo y derrama económica a esta ciudad. Chantolo, o celebración de Día de Muertos, es una fiesta tradicional de origen prehispánico de la región huasteca, con la cual se busca honrar a los difuntos. Esta se basa en la creencia que durante los primeros días del mes de noviembre, las almas de los difuntos regresan de manera invisible al mundo de los vivos, por lo cual se les recibe con esperanza, respeto y amor. Las escuelas locales mostraron su entusiasmo al formar parte de dicho evento. Ni siquiera la fuerte lluvia fue impedimento para que los jóvenes participaran con alegría y compromiso en esta celebración. Cabe destacar que, entre las escuelas participantes, se encuentra el CECITEP, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz, plantel número 17. Mi nombre es Claudia Zarur y esto es Ser Arte.